Buenas tardes compañeros amables televidentes, puedo informarles que en la Asamblea General en la provincia de Los Santos, la Unión Nacional de Educadores de Panamá hicieron un llamado a huelga general este martes para defender el PRAT debido a que están en contra del proyecto de ley número 643 que atenta contra el programa. Los docentes expresaron que estarán concentrados en la Escuela República de Venezuela a eso de las 8 de la mañana y posteriormente marcharán hasta la Asamblea Nacional donde se tendrá una consulta en la Comisión de Educadores del Programa, que se llama por parte del docente Ángel Mitre. El Nacional de Educadores de Panamá reafirmamos y de esta tribuna enviamos un mensaje claro y contundente a todas las bases a nivel nacional a defender el PRAT y una paralización total. El próximo martes 2 de octubre, además queremos decirle al señor Presidente de la República que los gremios magisteriales de este país exigimos una vez por todas que a la caja del Seguro Social vuelva el sistema solidario. Los educadores que se reunieron en Asamblea General en la Escuela Belisario Porra del Distrito de las Tablas reiteraron que defenderá el PRAT donde no permitirán que se acabe con lo único que tiene el docente panameño para retirarse antes de la edad de que establece la caja del Seguro Social. Este es el informe que mantenemos desde la provincia de Los Santos. Guadalupechanis, Next Noticias.